¿Cuáles son esos puntos álgidos de la propuesta de Cese al Fuego que hay sobre la mesa y que jamás se está estudiando en este momento? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un abrazo grande a toda la audiencia. Un saludo afectuoso también por el Día del Trabajador, por supuesto. Respecto de los puntos importantes del acuerdo del Cese al Fuego, por un lado está la liberación de los rehenes, que aún mantiene todavía jamás de los rehenes israelíes después de los hechos, de los atentados de Hamas del año pasado que dieron inicio a esta invasión israelí sobre Gaza. Y por un lado, y por el otro lado, por supuesto, el Cese al Fuego por lo menos por 40 días para dar un cierto alivio humanitario y dar mayor margen a la negociación para una paz más duradera por parte de Israel en la Franja de Gaza. Se sucede que Netanyahu, por estas horas, pareciera estar bastante lejos de esta situación, bastante lejos de esta propuesta, porque ya está hablando de una guerra total y de una victoria total, y en eso se enmarca también la potencial invasión a la ciudad de Rafá, en la frontera con Egipto. Ahí viven más de 150.000 personas y, por supuesto, para los Estados Unidos es una cuestión bastante sensible, porque profundizaría la guerra en la región y le preocupa a los Estados Unidos, además, por la cuestión interna de ellos mismos en un contexto de campaña electoral. Este año, recordemos que en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y donde en las últimas semanas y en los últimos días esto se ha intensificado, se están produciendo cada vez más protestas, cada vez más revueltas en las universidades estadounidenses, en el caso de la Universidad de California, la Universidad de Columbia, de estudiantes contra la invasión israelí en Gaza, algo que no había sucedido nunca. Se está empezando a gestar, a generar un movimiento que algunos ya están comparando, por ejemplo, con el movimiento de la juventud en los años 60 contra la guerra de Vietnam, por la potencia, por la cantidad de gente que está protestando, por la magnitud de las revueltas universitarias. Entonces, también a Estados Unidos le preocupa, por supuesto, la situación interna, y por eso no se puede mostrar cómo que sigue apoyando algo que está perdiendo apoyo a lo largo y ancho del mundo, en la opinión pública, sobre todo. Esto es algo en lo que coincide tanto el gobierno actual de Estados Unidos, como Biden y su secretario Antony Blinken, como el mismo Donald Trump, que hace un mes, en una entrevista a la CNN, había dicho que Israel debía ponerle fin a esta cuestión y de alguna manera solucionar y terminar con los ataques y con el fuego, porque estaba perdiendo mucho apoyo a nivel internacional. Señor Fiore, ya usted lo mencionaba en su primera respuesta a las preocupaciones de Estados Unidos sobre una eventual invasión terrestre a Rafá. ¿Pero por qué Rafá es tan importante para Israel y por qué está representando ese punto de discordia entre este país y las naciones que lo están apoyando? Bueno, en Rafá, de acuerdo con Israel, y al parecer esto es algo que ya está bastante probado, es verdad que están todavía a un sector importante de la dirigencia del grupo terrorista Hamas, entonces Israel necesita entrar a Rafá para capturar o eliminar a estos dirigentes terroristas. Por otro lado, lo que preocupa a la comunidad internacional, los Estados Unidos en particular, y la comunidad internacional en general, es la situación humanitaria en Rafá, ¿no? Porque viven, como te decía, más de 150.000 personas de acuerdo al censo de 2014, probable que hoy sean unas cuantas más, y un ataque israelí ahí, bueno, podría llegar a desencadenar una situación mucho peor o muy similar a la que ya está sucediendo el resto de la franja de Gaza, además de la sensibilidad que tiene la ciudad al estar en la frontera con Egipto, ¿no? Y ahí la posibilidad de que existan otros terceros estados que se involucren en el conflicto. Entonces, es un punto muy sensible, Estados Unidos, esto se está dando en un contexto donde Estados Unidos le está diciendo a Israel que hay que sentarse a negociar y que hay que lograr un cese al fuego, y Netanyahu va a un paso más allá, y no solo que no dice que va a aceptarse el fuego, sino que dice que la guerra y la victoria tiene que ser total, inclusive extenderla a otras ciudades, como es el caso de Rafá. Claro, y con esas posiciones tan diferentes, tanto de Israel como de Hamás, ¿qué posibilidades reales tienen las partes de llegar a un acuerdo en el corto plazo? Hoy parece muy difícil, hoy un acuerdo en el corto plazo parece muy difícil, hay que pensar quizás en el mediano plazo, y va a depender mucho creo de la muñeca diplomática que tengan los Estados Unidos, que tengan los Estados Unidos, también algunos países europeos, pero principalmente Biden y Blinken, por lo menos hasta las elecciones de noviembre, también se da esta particularidad, donde al no saber también quién va a ser electo presidente en los Estados Unidos, hay una especie de, entre comillas, vacío de poder a nivel internacional, porque no se sabe si efectivamente Biden va a seguir al frente de la Casa Blanca o no, entonces también a esto le da margen a Netanyahu para jugar un poco más con la cuestión política y de los apoyos internacionales, hay una cuestión también importante hacia adentro del Estado de Israel con cada vez más israelíes que están pidiendo un césar fuego, que están pidiendo la liberación de los rehenes, entonces también va a depender de la opinión pública israelí y de la muñeca diplomática de los Estados Unidos, creo.